Muy buenas tetes, lindas señoritas, salvenkai, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un breve tutorial sobre cómo vender nuestros ítems en la casa de subastas. Para empezar debemos ir a la página de Warface y estar logueados. Y una vez ahí, vamos a la pestaña Shop y a Auction House. En la tercera pestaña de la casa de subastas, Sell, nos saldrán los ítems que podemos vender. Como aviso, la Eagle Eye Normal no se puede vender en la subasta, aunque la hayáis conseguido en cajas. En cambio, la de oro sí. Bien, para vender un ítem tenemos que clicar sobre él y seleccionar el tiempo que queremos que esté en venta. 24 horas, 5 días, 10 días o 15 días. Y el precio de salida. El precio que ya nos marca es el recomendado por el sistema, pero lo podemos cambiar y poner el que nosotros queramos. Tener en cuenta que el mínimo es de 1 crédito y el máximo de 60.000 créditos. Una vez puesto el precio, le damos a OK y nos pedirá confirmar. Pero una vez confirmemos, no hay marcha atrás y ya no tendremos disponible ese ítem en nuestro inventario, a no ser que se termine la subasta y nadie haya pujado por él. Y bueno chicos, hasta aquí este breve tutorial sobre cómo vender en la casa de subastas. Espero que os haya sido útil o se haya resuelto vuestras dudas y si tenéis más, ponerlas en los comentarios. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.